Aplausos Buongiorno 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Try to keep my mind alive! Te dejas caer y pasa automáticamente. Mira, mira, ¿ves? Sin pedalear, ¿eh? ¡Pedalea, pedalea, pedalea! ¡Gracias! Y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa por la escuela Le pedimos que haga chuchu a Pamela ¡Gracias! 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 ¿Estáis todas? ¡Sí! ¿Viene alguien de San Vicenç? ¡Sí! ¡De Topito! ¡De Fofito! ¡De Fofito! ¡De Fofito! ¿Dónde lo que haces? ¡Vamos! 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 No, 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 no Aquí vamos a recoger a Vicente No sé si está de aquí Voy a recoger ¿Ven? Ah, lo que sé 3 o 4, no. Muchos tienen que haber pasado. ¡Casa mucho! ¡Llamaré! ¡Llamaré! ¿Quieres entrar? ¿Eh? Sí, sí. No, oye, vámonos. Ya llamarás si quieres. Sí, sí. ¡Llamaré! ¡Gracias! 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 ¡Nagusto! Pero, oye, hemos pillado el mejor día, eh, de tiempo. ¡Qué temperatura más buena! Todos los años pasamos frío en el río y hoy... ¡Qué película! ¡Gracias! 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 ¡Ya he hecho trozos, eh! No, no, queda muy guapo, los vídeos de noche quedan muy bonitos. Bueno, va a salir bien, y además las luces hacen un ambiente muy guapo. En el mismo tiempo, vamos en un juego Magno, en California. ¡Gracias! Te pasa por la izquierda, ¿eh? ¡César! Voy por la izquierda Sí, vamos a cruzar por aquí, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? No, están ahí ¿Quién va por ahí? ¿Quién va por delante? ¿Quién va por delante? Es una pelotida más buena, ¿eh? Va a llegar un poquito de humedad quizás Sí, pero bueno, cuando salga Cuando haya luz Lo que haya desaparece Normalmente en esta zona del río siempre pasamos frío No daño nada, ¿no? ¡Ahora, ahora te voy a cruzar por mucho frío! Pero no hay un pan No hay un pan No hay un pan No hay un pan ¡No! Vale, señor, ¿Escitará más gente aquí en el fondo del Diabla? Bueno, faltan dos. Uno que me acaba de llamar, que venía de Terrassa y está en vicio al fondo del Diabla. Y acaba de llegar una chica de San Cuart. Y luego, más adelante, una que trabaja enfermera aquí en Martorell, pero salía tarde. Del Draco y Guató. Tres más. No, yo ni yo, ¿eh? Me he encontrado un poco. Sí, sí. Tiremos ahora unos 20 o 25. Sí, más o menos. No lo sé, está el track ahí. Está siguiendo el track. No, 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 no. Vamos con el track. No, no, no. No, no. No, no lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!